Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde, segunda temporada. ¿Cómo le va señora? ¿Qué dice? Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia que nos mira en esta tarde. Bueno, un día muy especial, usted no le tenía fe, pero... Ganó Argentina. Ganó Argentina. Bien, clasificamos. Exacto. O bueno, diría clasificó porque yo decía que no iba a clasificar. Clasificó a Argentina. Un poquito de amor y se despertó justamente Messi y listo. Estaban locos los muchachos, locos. Cuando se despierta Messi se apaga todo. Sí, sí, gracias a Messi. La verdad que es una maravilla. No podemos decir que no se ha ganado con total y absoluta claridad. La claridad que tienen esos astros que se despiertan cuando deben hacerlo. Así que bueno, ahora tenemos un poco más de aire en los pulmones. Bueno, menos que ganamos porque en realidad si clasificábamos, claro, ahora está todo bien con Messi. Si no, le van a matar. Sí, no, bueno, pero distractores hay en todos lados. Están aquellos que dicen que yo estoy viejo, que es mentira, totalmente mentira. Gracias, gracias, gracias. Acá le dicen que está hecho un pibe. Ah, Dios, por eso agradezco. No me hago pipí ni nada por el estilo. Por las dudas. No, es un poco hablar de lo que pasa justamente con el fútbol. Nosotros somos muy futboleros en la Argentina, entonces no queda otra cosa que abrir agradeciendo a la selección nacional. Bueno, algunos decían que se vayan todos y que Messi, no, no es así. Es un juego en equipo y adiós, gracias para los futboleros, aquellos que son muy, muy fanáticos. Esto le da un poco de respiro. Señora, bueno. Y también le dimos una gran felicitación a nuestro compañero Parobel, que bueno, le tenía mucha fe a la selección. Claudia y yo decíamos que no iban a seleccionar, pero él dijo que iba a seleccionar. Bueno, yo le dije, póngale un poquito de amor, todo puede ser y fue. Lo más importante es que usted nos puede ver en todo el mundo, en www.canal11.com.ar, también lo puede hacer a través de www.canal11.com.ar. También nos puede ver por Facebook en EstaTarde11 y también en Twitter, arrobaEstaTarde. Ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar fotos y demás. Nos vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos. Gracias.